Y por sugerencia de la dueña de casa, estamos en lo que ella nombró en este sector como la pradera, que tiene un río de flores, ni más ni menos, ¿no es cierto, Ferri? No, es un sueño, es como estar en un sueño, la multiplicidad de colores, ¡hermoso! Bueno, vamos a hablar de alimentación y salud. Exactamente, de tener una conducta que tiene que ver con el bienestar, nos involucra a todos. Exactamente, bueno, y estamos orgullosos de tener ahora en nuestro equipo a María Ángeles Franco, ella es una joven nutricionista que además tiene una empresa alimenticia, de la cual vamos a hablar después, pero fundamentalmente nos va a asesorar sobre cómo alimentarnos bien. Hay muchas dietas en el mercado, ¿verdad? Muchísimas. Muchísimas. Y no todas son buenas. Y rendidora, y en poco tiempo se ven los resultados también. Exactamente, pero bueno, para todo hay que ir acompañado por profesionales. Hoy vamos, la licenciada María Ángeles nos va a hablar de la famosa dieta cetogénica, la dieta baja en carbohidratos. ¿Qué tiene de bueno y qué cuidados hay que tener? Adelante. Gracias, Lidia. Bueno, hoy vamos a hablar de qué es una dieta baja en carbohidratos. Este tipo de dietas son sanas y efectivas y consisten en eliminar todos los productos procesados en favor de alimentos ricos en nutrientes. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a incorporar alimentos altos en grasas saludables, las proteínas van a ser normales y van a estar disminuidos los hidratos de carbono. Esto hace que nuestro cuerpo se restablezca el metabolismo y nuestro cuerpo empiece a utilizar las grasas, ¿no es cierto?, como su fuente principal de energía en vez de los carbohidratos. ¿Qué significa? Que nosotros vamos a empezar a utilizar alimentos reales, aquellos alimentos que no están empaquetados, no están en las góndolas de los supermercados, sino que son alimentos ricos en nutrientes, como por ejemplo las carnes, los huevos, los quesos, la crema, verduras, principalmente verduras verdes, frutas, aceite de oliva, aceite de coco, manteca, bueno, todos aquellos alimentos que utilizaban nuestros ancestros, ¿no es cierto?, nuestros abuelos y bisabuelos en la preparación de sus comidas. Todo este tipo de alimentación va a hacer que en nuestro cuerpo tengamos la glucosa baja y de esa manera tengamos mayor sensibilidad a la insulina, que hace que, bueno, podamos utilizar en el tratamiento de muchas patologías, como por ejemplo el sobrepeso-obesidad, patologías como el hipotiroidismo, artritis, artrosis y todas aquellas que son enfermedades autoinmunes o metabólicas. Principalmente, lo más importante es que cualquier persona puede utilizar este tipo de dietas, siempre supervisado por un nutricionista. Bueno, y el tip que vamos a estar hablando ahora va a ser si los huevos hacen que nos aumente el colesterol. En general, el huevo es un alimento súper completo, nos aporta un montón de nutrientes como son las proteínas, grasas saludables, también nos aporta, no nos aporta hidratos de carbono, entonces es un alimento que realmente nos va a ayudar en la preparación de un montón de comidas y alimentos y no tiene que ver con que nos aumenta el colesterol o no, sino la cantidad de alimentos que uno a lo largo de nuestro día o de la semana uno consuma, pero no un alimento en sí hace que pueda aumentar el colesterol. Bueno, les contaba que María Ángeles tiene una empresa muy exitosa, obviamente cuidada por profesionales como ellos que se llama Packit, lo podés encontrar en todas las redes. Es sensacional, si vos trabajás y no tenés tiempo de volver, lavar verduras, preparar, no tengas problema. Contratá el servicio de Packit y mira con qué facilidad, en 15 minutos tenés el plato principal y la guarnición en tu mesa, mira. Packit, sabemos de comida, cómo descongelar nuestros platos. Elegimos de nuestro freezer qué plato queremos, lo sacamos de la primera bolsita, lo ponemos en una olla con agua hirviendo por 15 minutos, retiramos de la olla, cortamos la bolsita, servimos y a disfrutar Packit, de nuestra cocina a tu freezer. Pedidos y consultas al 2235-650330. Seguinos en nuestras redes, arroba Packit-ok.